Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os traigo un extracto sacado de los directos que hice en Twitch, en el cual dimos una charla sobre introducción a un motor de videojuego junto a mi compañero Alejandro Millares. En este vídeo os mostraré un ejemplo básico en 3D realizado con el motor Goddard. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Audio Studios. Lo primero que vamos a hacer va a ser una escena en 3D y la vamos a guardar. Lo vamos a crear aquí, si me permite esto, escenes y lo vamos a guardar aquí. Bueno, no lo he renombrado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir rápido. Vamos a agregarle un Mesh Instance para crear un plano y a eso le vamos a poner una forma de plano, le vamos a dar un tamaño y lo vamos a rotar, vamos a quitar esto para que podamos ver mejor y lo vamos a rotar. Ya tendríamos nuestro plano, nuestro suelo, por así decirlo. Vamos a crearle un colisionador, hay una forma rápida que es pulsando en esta parte donde pone malla, no sé si lo veis, tengo yo las dos más o menos, y podemos usar la primera opción, que eso básicamente nos va a crear lo mismo que ha explicado mi compañero Millares, pero en 3D, ¿vale? En 3D están las mismas formas que ha explicado Millares y se comportan exactamente igual, ¿vale? Como veis aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un escenario primero. Entonces, existe una cosa en 3D, que es el Grip Map, ¿vale? Que es como el Tile Map que ha enseñado Millares, pero en 3D, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una librería de mallas, ¿vale? Y para crearlo vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a crear dentro de escenas, vamos a crearnos una nueva escena, vamos a ponerle, por ejemplo, Mesh Library, y creamos un nodo raíz en 3D, ¿vale? Vamos a crear otra nueva carpeta, donde vamos a poner los modelos, ¿vale? Que igual que Mirad, nos hemos descargado, yo me he descargado de Kenny unos modelos en 3D, ¿vale? Entonces vamos a abrir esta carpeta y vamos a agregar los modelos. Copiamos y automáticamente al volver a Godot, Godot nos lo importará, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es agregar estos modelos a la escena. Como veis aquí los tenemos, si pulsamos F, pues hacemos zoom sobre los modelos. Y lo único que necesitamos es agregarle a cada uno un colisionador, ¿vale? Para hacerlo rápido vamos a usar lo mismo que he enseñado antes, ¿vale? Usamos la malla y por cada uno de ellos vamos a crearle un static body y un collision shape, ¿vale? De esta manera lo podemos hacer de manera rápida y sin tener que preocuparnos. Si tenemos que ajustarnos otro de forma manual. Vamos a ver si te voy a mirar aquí, es el último, ¿vale? Una vez que tengamos esto, guardamos la escena, ¿vale? Y lo importante para poder crear la librería de mayas que nos sirva en el grid map es, nos vamos a escena, convertir a biblioteca de mayas, ¿vale? Lo ponemos por ejemplo map y lo guardamos en el slide, ¿vale? Cerramos ya esta escena que no la vamos a necesitar. Y volvemos a nuestro mapa, ¿vale? Para poder usarla tenemos que arrastrar esta malla, esta biblioteca de mayas, aquí. Y como veis ya tenemos los recursos. Vamos a ponerlo en vista hacia arriba para que podamos pintarlo mejor. Y vamos a aumentar la escala, ¿vale? Porque el coche va a ser mucho más grande, entonces para que no tengamos problemas, le vamos a aumentar la escala 8 y vamos a igualar las celdas, ¿vale? Para que ahora sea mucho más fácil pintar, ¿vale? Vamos a quitar que no nos centre nada para que mantenga dentro de la celda. Vamos a separarnos un poquito y vamos por ejemplo a crear la cacetera. Vamos a crearle por ejemplo aquí, ¿vale? Seleccionamos esto, vamos aquí seleccionando, ¿vale? Vamos creando rápido. Ahí veis que es muy similar a lo que habéis visto con el 2D. Vamos a ponerle este para que sea distinto. Y terminamos, ¿vale? Y ahora como veis ya tenemos nuestro escenario, ¿vale? Hecho. De manera muy muy rápida. Vamos a bajar un poquito el plano para que no pase esto, ¿vale? Por ejemplo, ahí ya está, ya con eso valdría. Y aquí, si nosotros ahora mismo que ya tenemos nuestro escenario, le diésemos a play, ¿vale? Vamos a guardar la escena. Vamos a dar play, nos va a preguntar que necesitamos una escena principal, la vamos a seleccionar. Y si la seleccionamos, como veis no vemos nada. ¿Por qué? Porque el 3D necesita obligatoriamente una cámara que sea lo que muestre en pantalla. Para eso nos venimos aquí, creamos un nodo, un nodo cámara. Ya con esto tenemos nuestra cámara, pero no vemos nada, no estamos viendo la previsualización. Podemos venir a la parte de ver y dividir esta pantalla en dos formas. De esta manera podremos seleccionar la cámara, pulsar en pista preview y así veremos lo que está viendo la cámara. Y de esta manera fácilmente, pues moviendo la cámara, pues le ajustamos un poquito, ¿vale? Pues ya tendríamos una cámara, que si ahora le damos a play, veremos el escenario que hemos hecho ahora de forma rápida, ¿vale? ¿Qué nos queda? Nos falta agregar el coche. Para eso lo que vamos a hacer es importar el modelo también otra vez. Y cuando vamos a Godot, pues no lo importará. Como veis ya no lo ha importado. Con sus materiales y lo que necesitamos. Ahora necesitamos crear una escena del coche. Nosotros podemos darle doble clic y esto nos lo intentará abrir. Esta extensión es una extensión típica de los programas de 3D. Que Godot lo puede usar, lo puede leer, se abre de forma de lectura, pero no te permite modificarlo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a abrirlo igualmente. Que nos abrirá una escena y lo vamos a guardar como escena, ¿vale? Vamos a venir aquí a escena. Guardar escena como. Vamos a irnos para atrás y guardarlo en nuestra escena. Y vamos a llamar, pues, car, por ejemplo, ¿no? Y lo guardamos, ¿vale? Y a partir de ahora ya podemos modificar nuestro coche y poder editar todo lo que tenemos, ¿vale? En principio no vamos a editar estos dos nodos. Vamos a poner este como convertir en drive de escena. Y este lo eliminamos, ¿vale? Vamos a quitar el nombre este raro. Le ponemos uno más simple. Vale. Lo primero que necesitamos para hacer el comportamiento del vehículo, Godot tiene un nodo. Podemos venir aquí y cambiar. Es decir, al mismo tipo que podemos añadir, también podemos cambiar los tipos de los nodos que ya están agregados. Venimos aquí, cambiar tipo y tenemos que agregar el nodo Vehicle Body. ¿Vale? Como veis, nos pasa como en todo lo que ha explicado Millares, que nos dice que necesita una forma, ¿vale? Una forma rápida de poder darle la forma sin tener que nosotros ajustar la mano. Podríamos seleccionar la malla del coche, venirnos a malla otra vez y seleccionar el Collider Converso. Esto, como veis, si os fijáis, nos ha creado una malla porque se ajusta a lo que es el modelo del coche. Y con esto ya tendríamos esta parte. Ya tendríamos lo que es el coche, pero necesitamos las ruedas. Para eso hay otro nodo que se llama Vehicle Wheel. Aquí tenemos las ruedas. Vamos a modificar esto, vamos a quitar las dos vistas para que tengamos más, podamos ver mejor. Vamos a ajustarlo un poco a la rueda que queremos, por ejemplo esta. Las ruedas tienen aquí, como vemos en el menú de la derecha, voy a ampliarlo un poco para que lo podáis ver mejor. Un montón de opciones para poder definir el comportamiento que queremos que tenga. Como veis, tiene para ver el tamaño de la rueda, la influencia, la fricción, la suspensión, la dureza, la fuerza, etc. Si nosotros dejamos la rueda del ratón encima de cada una de las propiedades, Godot nos dirá cómo se llama esa propiedad a la hora de llamarla por script y también nos dará una definición de a qué es lo que afecta o qué es lo que hace y con unos valores predefinidos. Nos aconsejará o nos dará unos valores que le podemos dar según lo que queramos hacer con esto. Vamos a ajustar el radio. Vamos a probar con un 0.2. Es muy grande, vamos a bajarlo más. 0.15. Ese más o menos está. Vamos a modificar aquí un poco los valores. Por ejemplo, yo lo sé, le vamos a bajar esto. Vamos a bajar la fricción. La suspensión también. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a duplicar estas ruedas. Necesitamos 4. Ya la tenemos duplicada y la vamos a ir ajustando. Por ejemplo, esta la podemos poner aquí atrás. También hay que ver que las estemos colocando en su sitio. Por ejemplo, estas dos tendrían que colocarse más o menos aproximadamente ahí. Y estas dos aproximadamente aquí. Si giramos ahora para este lado, vamos a colocar esta, por ejemplo. La colocamos aquí atrás. Y ya más o menos tendríamos las ruedas colocadas. Ya tenemos las ruedas colocadas, pero lo que queremos también es que las mallas, las formas de las ruedas, pues hagan el efecto hidden, ¿no? Que es cuando se mueve el coche. Entonces tenemos que meterlas para ellos dentro del objeto vehicle well. Esta sería la de arriba, ¿no? La de arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Esta, ¿vale? Esta sería abajo a la izquierda. Esta sería arriba a la derecha. Y esta sería... Perdón. Esta sería abajo a la derecha. Ya tendríamos las cuatro ruedas. Y nos tenemos que acordar de que las dos delanteras le tenemos que añadir, que son las que van a llevar la dirección y la tracción, ¿vale? Y ya con esto vamos a ponerlo aquí arriba para estar un poco ordenado. Y ya tendríamos el coche hecho. Pero necesitamos poder moverlo nosotros. Entonces, para ello tenemos... Vamos a guardar la escena. Para ello tenemos que crear un script, ¿vale? Vamos a crear un script. Vamos a seleccionar una carpeta. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a crear una carpeta aquí de script. ¿Vale? Y la guardamos. Y creamos ahí el script. No sé si veis bien el script. Luego no sé si aumentarlo un poco más. Lo vamos a aumentarlo aquí. Vale. Esto lo podemos borrar. Lo vamos a necesitar. Y vamos a descomentar la función process, ¿vale? El coche tiene una serie de parámetros, ¿vale? Que es la fuerza del motor, la frenada y la dirección, ¿vale? Y estos son los tres parámetros que nosotros vamos a modificar. No vamos a modificar ninguno más. Solo con esos tres parámetros ya vamos a tener un comportamiento más o menos de un coche. Entonces, vamos a definir una fuerza, por ejemplo, 200, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, voy a ampliar esto, perdona, es, bueno, vamos a modificar el engine for, ¿vale? Va a ser igual. Esto ya lo hemos visto con Millares, un input.getActionStrange, ¿vale? Y cuando queremos esto, cuando pulsemos la tecla de UI app. Y eso lo vamos a multiplicar por la fuerza. ¿Qué más vamos a definir? Pues vamos a definir la frenada. ¿Cuándo queremos que frene? Pues cuando pulsemos la tecla hacia atrás, ¿no? GetActionStrange, ¿vale? Cuando pulsemos UI down, ¿vale? Pues queremos que el valor entre 0 y 1 aplique una fuerza hacia atrás, ¿vale? Vaya frenando. Y ahora lo que tenemos también que definir es la dirección. Si no recorda, es Sterling, ¿vale? Y esto sería, pues, lo mismo que hemos hecho antes. Input.getActionStrange.de UI.left menos, vamos a copiar esto, el UI.right, ¿vale? Y en principio, con estas tres líneas de código, ya tendríamos, pues, todo el comportamiento que necesitamos, ¿vale? Y vamos a ponerlo a prueba, si es verdad, que con esto ya lo tendríamos todo, ¿vale? Pues vamos a nuestra escena, ¿vale? Lo saciamos aquí en 3D. Y lo que vamos a agregar es nuestro coche, ¿vale? Que en este caso, acá lo tenemos aquí. La escena, y vamos a ponerlo un poquito por aquí, ¿no? Que esté encima de la carretera. Vamos a ponerlo aquí, que salga ahí en la posición. Vale. Vamos a subirlo un polín, ahí. Y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ponerlo a prueba. Le damos a Play. Y si pulsamos la tecla, como veis, el coche, pues, se mueve. ¿Vale? Pero no es lo que queremos. Nosotros queremos poderlo verlo más de cerca y movernos con él, ¿no? Entonces, lo que queremos, lo que vamos a hacer, es poner la cámara dentro del nodo del coche. La ponemos dentro y la situamos en la posición 0. ¿Vale? Vamos a ver que está viendo la cámara. Vamos a subirla un poquito. Y ahí vemos que tenemos que rotarla. ¿Vale? Vamos a girarnos aquí un poco para poder manejar mejor. Vale, aquí lo tenemos. Lo subimos un poco. Vamos a ir a lo si acaso así, por ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que hemos hecho. ¿Vale? Cómo se mueve. ¿Vale? Ya vamos a... Vale. Tenemos aquí, vamos girando a la izquierda, nos movemos. Vamos a poner la cámara un poco más atrás, que si no, no vemos nada. Por ejemplo, aquí la subimos un poco. Lo probamos. ¿Vale? Como veis, parece que está botando mucho. Eso es porque seguramente haya algún problema que no hayamos visto aquí en el car. ¿Vale? Ah, porque básicamente habrá que centrar el coche. Vamos a centrarlo ahí. ¿Vale? Que esté en el centro. Y vamos, si acaso, a desplazar un poquito el coche. ¿Vale? O sea, modificar el centro de gravedad, que esté centradito. Ahí. ¿Vale? Vamos a probar si ya con esto nos va mejor. ¿Vale? Ahí va más o menos un poquito... Mejor seguir dando así unos botes. Pero bueno, ya va eso. Y como veis, en la de tiempo, bueno, ya sería ir viendo los parámetros y modificando. Va dando saltitos. Es un coche saltarín. Pero bueno, como veis, con un simple... En nada, en un tiempo nada, de unos minutos y con un simple código hemos conseguido hacer, pues, bueno, un mini juego de carreras. Luego ya sería, pues, como ha dicho mi compañero Miales, la imaginación, pues, no tiene límite. Ya sería, pues, seguir trabajando en ello y puliéndolo más. Vale, pues, en principio con esto ya estaría la demo en 3D.